Hola traders, soy Francisca Serrano y te acompaño en otro vídeo pues con el propósito de hablarte de por qué operar en índices. Los índices son el activo favorito de muchos traders y hay un por qué, aquí te lo voy a contar, pero si tú ya has invertido, ¿dónde lo has hecho?, ¿por qué lo has hecho?, cuéntame tus experiencias para que todos aprendamos más. Ya sabes que me las leo todas, vamos al lío. ¿Por qué invertir en índices? Muy buena y sana pregunta. 1. Los índices no son manipulables. En un mundo en el que la gente es cada vez más paranoica, siempre me asombra que muy pocos traders se dediquen a operar con índices, aunque sí que es verdad que los pocos que lo hacen ya no cambia, sin embargo los índices son el instrumento financiero menos manipulable, por supuesto con excepciones. El forex no tiene cotización centralizada, todos los brokers proponen su propio precio. Las criptomonedas tienen un volumen tan débil que con unos millones de euros se puede hacer lo que le dé la gana a aquel que los pone. En cuanto a manipular un índice pues es mucho más complicado, ya que no se compra realmente un índice. En un índice puedes invertir la suma que quieras. Si se vuelve loco 100 millones de euros de un golpe, alguien que decida hacerlo, lo hará variar algunos puntos y los algoritmos detectarán la incoherencia y se precipitarán a devolverlo al precio normal. Aprovecharán el chollo haciéndole perder sumas considerables. ¿Qué es lo que hace que varíe el precio de un índice? Lo que hace variar el índice no es usted que está ahí dentro, son los precios de las acciones que lo componen. En una media matemática ponderada de 30, de 40, de 100, de 500 o de 2.000 empresas al mismo tiempo, dependiendo de los índices. Por tanto, para manipular un índice el coste sería infinitamente más alto que los beneficios que pueda esperar aquel que lo manipule. Haría falta comprar o vender decenas de miles de acciones de empresas al mismo tiempo en decenas de miles de empresas cotizadas. Por lo tanto, no va a gastar 100 millones de euros para hacer variar un índice 20 puntos, cuando con la misma suma domina sitios como, por ejemplo, Bitcoin o una acción en concreta que esté en ese índice. La gran ventaja de los índices es que nadie tiene la capacidad financiera para manipularlos. Además, el precio de los índices es mundial, es el mismo para todos los traders y esto es muy importante porque no te lo está dando un broker. Así que vamos a ir un poco más adelante en este tema. Vamos a ir a un punto 2 que sería el money management que está integrado en el trading con índices. Se puede decir que con un índice ya tenemos integrado el money management, puesto que simplemente es una cesta de acciones. No se ponen todos los huevos en la misma cesta. Si tú compras Nasdaq 100 estás haciendo una diversificación de una centena de empresas de alta tecnología americana. Al comprar el índice IBEX 35, que tal vez podría ser el más peligrosillo, está dedicando una parte más importante a la banca. Con el FUCSI estás privilegiando las empresas financieras. Al operar en el DAX 30, el peso de la industria es superó a muchos otros índices. Por tanto, hay una gran sutileza en operar los índices. Hay que conocerlos. Y por supuesto, no hablo de los índices especializados, como los índices sectoriales, que serán más sensibles que los índices más diversificados. ¿Todavía no te has suscrito a mi canal? ¿Y qué estás haciendo? ¿A qué esperas? Es gratis y tenemos muchísima información para que aprendas. Así que tócame la campanita, todas las notificaciones y no olvides hacer el curso gratis de Trading y Bolsa para Torpes, que es nuestra web y que aquí te dejo el link. Comparte este vídeo para que así esta comunidad que estamos montando en inversión y bolsa cada día sea más grande. Operando con índices, los riesgos son menores. El riesgo es la muerte del trader. Es absolutamente necesario meterse esto en la cabeza. Si se quiere tener una oportunidad en el trading, es preciso huir del riesgo. El riesgo es rentable una vez, dos veces, tres veces, pero la cuarta te va a dejar fuera de combate. Es el principal enemigo y consigo también el principal enemigo para el trading y para el trader. Vamos a hablar también de operar una acción. Operar una acción, una sola acción, es muy arriesgado por muchos motivos. Por ejemplo, si el presidente tiene un problema, si la empresa acaba en los tribunales. Todos los días hay acciones que ganan o pierden un 10 o un 25% en bolsa. Los principiantes en bolsa se entusiasman con esto, pues porque se imaginan que, por supuesto, van a ganar ese 25%. También pueden llevarse la bofetada, o sea, boom, menos 25% y tardar años en recuperarse, especialmente cuando tienen poco capital. Vamos al número 4 de por qué operar índices. Un índice que pierde el 10%, es casi un acontecimiento histórico. Se sigue hablando de ello por prácticamente los próximos 20 años. 5. Operar un índice evita el riesgo de bancarrota. Además, un índice no puede quebrar, al contrario que una empresa en la que uno pierde la totalidad de su inversión. Si quiebra una empresa del DAX 30, es sustituida automáticamente por otra empresa. La 30 sale y la 31 entra. El peso de esta quiebra en el índice será, por tanto, muy limitado. Pero si posee esa acción, lo habrá perdido usted absolutamente todo. 6. Los índices aprovechan la situación económica global, dado que no pone todos sus huevos en la misma cesta. Lo que está haciendo cuando compra usted una criptomoneda, o una acción, o cuando opera en el forex, es que se beneficia del dinamismo de la situación general mundial, puesto que invierte en 30, 50 o 100 en empresas. Si una de estas empresas tiene dificultades, ello no le impedirá ver progresar su índice. Vamos al número 7. De igual manera, con los índices vas a repartir el riesgo. Se beneficia de la dinámica de la economía mundial, positiva o negativa, según compre o venda el índice. Con un poco de experiencia puede ver la tendencia en los índices a medio y a largo plazo. Por lo tanto, si no tiene una estrategia agresiva a corto plazo, si no es scalper, como lo soy yo, por ejemplo, pues puede dejarse llevar tranquilamente. 8. Cada índice tiene su personalidad. Es como cuando uno se echa un novio nuevo, o una novia nueva. Es, sin duda, una de las cosas preferidas con los índices. Todos tienen carácter, los índices tienen todos personalidad propia, un temperamento que se adaptará al scalping, o al day trading, o por qué no, al swing trading. Son como los seres humanos, están tipificados, tienen sus propios rasgos de personalidad y con toda seguridad encontrará un índice que se corresponda con su personalidad como trader o como inversor. 9. Operar con índices estético. Puede sorprender, pero operar con índices estético podrá explicárselo a sus amigos que juzgan a los traders sin tener los más mínimos conocimientos de economía. Al comprar o vender índices no produce absolutamente ningún impacto en el precio de las acciones. Por consiguiente, en la vida de los empleados y toda esa palabrería que se oye en los medios de comunicación, usted no está afectando. No produce ningún impacto en la deuda de los países. No produce ningún impacto en las materias primas. Vamos, que usted prácticamente no cuenta nada. Usted compra y vende un índice. Usted tiene una huella ecológica totalmente neutra, por decirlo con algunas palabras, cuando opera en un índice. Vamos a llegar a una conclusión sobre el trading con índices. ¿Por qué operar con índices? El trading con índices es un trading seguro, con un money management integrado. Los riesgos del trading con índices son menores que con otros productos, ya que un índice no puede quebrar. Increíble. ¿Qué trader? ¿Conocías todos estos aspectos de los índices? Ahora sabrás porque los tradeo. ¿Conoces algún otro que no haya mencionado y sobre lo que te gustaría que explicase algo más? Bueno, pues cuéntamelo en tus comentarios. Yo, como siempre, te espero. ¿Dónde? En el próximo vídeo de trading y bolsa para torpes. Hasta entonces, cuídate, amigo. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!